La decisión del gobierno es pacificar las cárceles del país y garantizar la seguridad dentro de ellas. Así lo informó el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo. Claramente, en este tiempo queremos fortalecer, como dijimos cuando empezó este proceso, esa paz y esa tranquilidad que queremos buscar dentro de los centros de rehabilitación social. Pero más allá de todo, nosotros queremos pacificar todo el sistema, fortalecer las seguridades y también entregar a las personas privadas de la libertad la oportunidad para que puedan rehabilitarse y su posterior ingreso de inclusión hacia la sociedad. Mire, como acciones concretas, este comité va a establecerse para el diálogo de ciertas puntualizaciones que cada una de las instituciones lo hicieron. Se va a establecer una mesa de trabajo por cada 15 días y esto irá fortaleciendo cada uno de los procesos y fortaleciendo el estamento de cada una de las funciones, fiscalía, consejo de la judicatura y corte de justicia conjuntamente con policía. Gracias. Gracias. Gracias.